Desde el pasado viernes, luego de un cortocircuito en el transformador de energía eléctrica del mercado Malibran de la ciudad de Veracruz, sufren los locatarios por falta de luz. Los apagones son intermitentes y han generado afectaciones. Sus productos se les han echado a perder. Algunos, para evitar mayores pérdidas, han colocado plantas generadoras con gasolina, lo cual también afecta sus bolsillos. Pues, a veces nos echa a perder el producto, ¿no? Nada más porque tengo plantas. Pongo las plantas y ya es como, pues, las cámaras trabajan y los aparatos que trabajo, pues trabajan, ¿no? La sierra, el molino, las básculas. Es como estamos trabajando. Los locatarios denuncian que no se ha podido solucionar la problemática, aunque el personal de la Comisión Federal de Electricidad se encuentra en la zona haciendo maniobras. Lamentan que cada año es la misma problemática y que CFE no pueda cambiarles el transformador, ya que es insuficiente para la cantidad de locales que utilizan energía eléctrica. Estamos ahorita con la duda de que se va a quedar o la van a volver a cortar. No sabemos todavía bien qué vaya a pasar. ¿Qué les pedirían hacer? Pues que vinieran a checar, porque siempre ha sido ese problema aquí de recarga, yo creo que ahorita que te prueba de calor, se recarga mucho y eso es lo que yo pienso que ha de pasar. Cada año es lo mismo. Pese a las deficiencias, los comerciantes tienen que abrir todos los días sus locales para llevar el sustento a sus casas. Para Mega Noticias, Adrián Martí.